Auspicia este segmento, Mesanza Propiedades. Ubicado en zona Barís y Güemes, entre Colón y La Costa, encontramos este excelente departamento de cuatro ambientes de 80 metros cuadrados, con dos cocheras. Se trata de un segundo piso al frente con balcón corrido. Cuenta con tres dormitorios, baño principal, pasillo, toalette, amplio living comedor, barra desayunadora y cocina integrada con lavadero, cocina, spa y termotanque a estrenar. Refaccionado a nuevo, cañerías de agua y gas nuevas, con detalles de buen gusto, artefactos de baño y toalette de muy buena calidad, placares de gran amplitud y puertas corredizas, mucha luz natural y aireado. Edificio con muy buen mantenimiento y de muy buena calidad. Consulte. Auspicio este segmento, Mesanza Propiedades. Comuníquese al 493-6369.